Creyeron lo peor, no respondía a los primeros auxilios. Cada segundo que pasaba, perdía más y más sangre de su cuello. Tranquilo, amigo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigo. Toma contigo, chale, ¿eh? Tranquilo, amigo, tranquilo. Los médicos tuvieron que entubarlo para que pueda respirar. El sereno Julio Enrique Pichilingue Pío luchaba por su vida. Unos pandilleros le cortaron parte de su cuello, después de que intentara detener una pelea entre pandilleros. Fue un acto cobarde, cruel y con ventaja con este machete que tengo acá. Y encontrando ese sereno de Franco con su chompa Jorge Chávez, color negro, sin ningún logotipo, es atacado. Produciéndole un corte a la altura del yugular, al lado izquierdo. Apenas reconocieron que era un sereno, los escolares lo atacaron con piedras y este machete. Cortaron toda su chompa y lesionaron parte de su cabeza. Está con medias blancas. ¿Ese qué lleva? Lleva un machete en la mano. ¿Lo golpea con el machete? Lo golpea, ahí está, se va herido. ¿Cogiendo? Los pandilleros del otro bando. Ahí está, ven. Acá lo han atacado, acá. Venían como 50. Y él les venía a botarlos y no ha podido porque de frente le han echado esa cata. Las heridas fueron muy graves. Por eso, Pichilingue fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Los vecinos aseguran que están hartos de las batallas campales que protagonizan estos escolares en las calles de San Juan de Miraflores. El alcalde, Adolfo Campo, se comprometió a pagar todos los gastos de salud. Y nosotros le vamos a brindar todo el apoyo y el tiempo que sea necesario para su rehabilitación y para que pueda reintegrarse a su trabajo. Pese a la agresión, no hay un solo detenido por este salvaje ataque.